Grita de alegría Porque grande se ha portado contigo El Santo de Israel Grita de alegría Porque grande se ha portado contigo El Santo de Israel Vean como es Él El Dios que me salva Me siento seguro Y no tengo más miedo Pues el Señor es mi fuerza y mi canción Él es mi salvación Grita de alegría Porque grande se ha portado contigo El Santo de Israel Denle gracias al Señor Vitor en su nombre Publiquen entre los pueblos Sus hazañas Repitan Que su nombre es sublime Grita de alegría Porque grande se ha portado contigo El Santo de Israel Canten Canten al Señor Porque ha hecho maravillas Que toda la tierra debe conocer Griten de contento y de alegría Habitantes de Sion Porque grande se ha portado contigo Porque grande se ha portado contigo El Santo de Israel Grita de alegría Grita de alegría Porque grande se ha portado contigo El Santo de Israel Aleluya 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 Aleluya